Antes de comenzar les quiero dar las gracias a todos mis seguidores por el continuo apoyo que me han brindado Ya somos mil suscriptores en el canal, aunque para algunas personas no sea un número muy grande Para mi es bastante, para mi es un achievement, un logro bien grande Porque es algo que me apasiona, la industria automotriz, los carros, los videos, la fotografía Así que nuevamente muchas gracias a todos por ese apoyo que me han brindado Si están viendo este video y no se han suscrito, lo quieren hacer, por favor denle al botón rojo, es gratis, no les cuesta nada Y si quieren estar al día siempre con el contenido que se sube a la página Recuerden darle a la campana para que enciendan esas notificaciones Así que, vamos para el video Saludos a todos, mi nombre es Ángel Torres y están viendo Caribbean Car Media Y hoy tenemos la gorra de Gazoo Racing porque venimos a hablar de esta compañía Y en específico un vehículo que causó muchos revuelos en las redes Con periodistas y entusiastas a nivel de todo el mundo Y es nada más y nada menos que el Yaris GR, o el Yaris Gazoo Racing Cuando estaba buscando información de este vehículo para traerles este video Entra a la página de Gazoo Racing Donde explican básicamente cuál fue la historia tras este vehículo Y aquí tengo unas palabras que fueron dichas por el presidente de la compañía Obviamente el presidente de Toyota Y se las quiero leer, es más largo, pero aquí lo resumí un poquito y lo traducí al español Así que dice así Toyota necesita un carro deportivo Siempre lo he pensado El Supra tuvo un regreso exitoso Pero todavía siempre he querido un carro deportivo puramente creado por Toyota La razón que decidimos volver al WRC o World Rally Championship Fue para crear un carro deportivo Utilizando destrezas y tecnologías a través de esta competencia Este Gazoo Racing Yaris es el carro deportivo que hicimos desde cero para ganar a nivel mundial Así que esta no es la primera versión del Yaris GR Porque pues como menciona aquí Todo esto, este Yaris pues fue parte creado con la tecnología que ya tenían del Yaris WRC Que fue el Yaris que estuvo compitiendo desde el 2016 hasta ahora Tengo entendido Si no, pues va a aparecer la información correcta aquí Y todo esto pues obviamente fue dicho por Akio Toyoda Presidenta de Toyota Motor Corporation Así que les voy a dar un poco de las especificaciones aquí del carro El carro cuenta con un motor 1.6 litros 3 cilindros Que produce 268 caballos de fuerza y 272 libras pies torques Utiliza el sistema AWD GR4 o GR4 Propietario de Toyota Al igual que cuenta con el GR Sport Suspension Este vehículo, como no, este vehículo no viene para América del Norte Así que toda la información de precio es en libras Porque esto lo saqué del website de Toyota del Reino Unido Empieza en $29,995 libras o $37,200 dólares americano Y si optas por un paquete que es el GR Circuit Pack El carro viene con aros 18 forjados que son más livianos GR Circuit Suspension Diferenciales Limited Slip Torcing Mecánico Y caliper de frenos rojos Que obviamente todos sabemos que cualquier componente que sea rojo del carro Significa automáticamente mil veces mejor que cualquier otro Y utiliza goma Pariosport 4S de fábrica Y hace de 0 a 60 millas en 5.5 segundos Y el carro pesa de 2.800 libras Así que con este tiempo de 0 a 60 No esperen llegar a la pista y hacer récord mundiales en cuartos de millas Ni llegar a un aeropuerto y hacer récord mundiales en eventos de media milla y de una milla Este carro se hizo en su corazón para ser un carro de pista, un carro de circuito, un carro de rally Inclusivamente toda esa tecnología que han implementado en los carros de WRC ha ido encontrándose en carros de producción Así que esto es lo que es ese carro en su corazón Entonces hablando del sistema AWD Es el sistema como previamente había mencionado El GR4 Haciendo recuerdo de lo que era el sistema GT4 para el Celica Para los años 90 Así que esto es un sistema propietario de Toyota No es un sistema que ellos le compran a otra compañía Ni que otra compañía lo produce Si no es uno exclusivamente de ellos Y no es como tu sistema típico AWD Que es basado en primordialmente ser tracción delantera Y si el vehículo o la computadora detecta que está poniendo tracción en la goma delantera Pues entonces envía esa señal, activa esa diferencia del trasero Y jala un poquito de ese power y las manda hacia la goma de atrás Para que el vehículo pues entonces la tenga más tracción Y pueda salir de la curva, pueda salir de la línea Más efectivo Así que con este sistema Si han dicho que hasta el 100% de la fuerza del motor puede ser transmitido a la goma de atrás Pero eso es en casos completamente, en situaciones bien específicas Y no va a ser todo el tiempo Y tampoco es algo que tu puedes coger y ajustar Y prácticamente tener un carro de tracción trasera Pero eso sí, el conductor puede seleccionar entre ciertos presets Que ya vienen incluidos en el carro De distribución, tanto en el comando delante como en el de atrás Ya sea un 60-40, un 30-70 o el 50-50 Así que básicamente 60-40 Pues el 60% del power va hacia la goma delantera Y el 40 hacia las traseras 30-70 Yo creo que es uno de los modos donde a la gran mayoría de las personas les va a gustar Es 30% al frente y 70% atrás Así que esto pues, si va saliendo en una curva Y aceleras, pues sí puede producir un poquito de oversteer Que es básicamente cuando la cola del vehículo se sale Y pues así obviamente puedes hacer un pequeño drift Or wheel drive Y pues obviamente a las personas que les gusta mucho el circuito Pues a veces les gusta entretenerse Y hacer eso O el mágico 50-50 Eso es una distribución equitativa Tanto para el delante como desde atrás Así que estaría chévere ver esto en pistas Y ver cómo esto funciona Cuando estén probándolo y todo eso Ahora, lamentablemente Este vehículo no viene para América del Norte Tengo entendido que es una edición específicamente para Europa y para Japón Pero sí se espera que en algún momento llegue alguna versión Gasur Racing, ya sea del Corolla Se ha rumorado que viene hasta posiblemente una CHR Gasur Racing, pero nada ha sido confirmado exclusivamente Por lo que leí Varias personas le preguntaron a ejecutivos de Toyota Y dijeron que pues debidas a regulaciones en Estados Unidos Con seguridad cuando tiene que certificar los vehículos Y hacer los crash test y todo eso Pues son mucho más estrictos que en Europa y en Japón Así que pues quizás no era viable para ellos Pero sí, con plataformas ya previas como lo es el Corolla Pues me imagino que será modificarle ciertas cosas y introducirlo al mercado Así que déjenme saber en los comentarios que ustedes creen del Yari Yo específicamente estoy bien emocionado de ver este carro en videos Pues lamentablemente el carro no va a llegar a América del Norte Y en mis planes no está visita a Europa por ahora Pero si se diera la oportunidad definitivamente me tiro al 100% Así que déjenme saber en los comentarios que ustedes creen de esto Si les interesa algún video explicando lo que es la división Gasur Racing de Toyota Mucha gente quizás no conoce eso Y lo han visto ahora mayormente con lo que es el Supra Que tiene la plaquita de GR Pero hasta el sueldo hay muchas personas que no entienden o no saben Qué significa esa placa en el carro A veces piensan que es un trim específico Pero no lo es, es una compañía aparte Es como el Racing Division de Toyota Así que si les interesa algún video Un poquito más de la historia de la compañía O de esa división me lo pueden dejar en los comentarios Y nada, con eso termino prácticamente con lo que es el GR Yaris Como les dije no hay tantísima información Si logré conseguir un video del carro en la pista Prácticamente terminado, tengo entendido yo No es un prototipo Así que les voy a poner el link aquí en la parte de abajo Fue capturado, tengo entendido que hay un Fuji Speedway en Japón Y el carro suena súper chévere para ser un tres cilindro Así que les voy a dejar el link aquí abajo para que lo vean Así que con eso los dejo Muchas gracias por ver este video Gracias a todas esas personas que me han recomendado varios carros Así que estén pendientes Que vienen muchos videos chéveres por ahí Y con eso los dejo aquí Ángel Torres para Carimento Media Sergulia